Elon Musk es el propietario de Twitter para, según sus propias palabras, tratar de ayudar a la humanidad. El futuro de la red social en manos de un excéntrico multimillonario. ¿Qué puede salir mal? El pianista James Rhodes publicaba sobre esta situación un tuit en el que expresaba su preocupación por la llegada de Musk al poder en Twitter. Estoy un poco nervioso que ahora que Musk compró Twitter se convertirá en un pozo negro de odio, intolerancia e insultos. Uno de los que respondieron al viral tuit fue el ex del PSOE, PP y Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ahora alejado de la política en activo mientras busca nueva chaqueta, quien publicaba una captura del mensaje de Rhodes con una sola palabra, autorretrato. Dios mío. Minutos después, Rhodes respondía a la publicación de Girauta acompañado de una fotografía del pianista sonriendo y una camiseta en la que se puede leer Fuckbox. Prefiero este autorretrato. HDLGP. Le dedicaba a Girauta, acompañado de un emoji enviando un beso con corazón. Unas horas después llegó la respuesta de Girauta. Cámbiate algún día de camiseta, que se te ve el odio por muchas sonrisitas y visitos que pongas. Y VATPC. Ya. Pesado. Esta no es la primera vez que Rhodes y Girauta se enfrentan en Twitter. Hace dos años, el ex de Ciudadanos llamó a Rhodes asesino de Beethoven, a lo que el pianista respondió con un mindundi. Rhodes anunciaba unos días después que, cansado de los insultos recibidos a través de la red social, denunciaría Girauta, tras la aparición del pianista en el anuncio de Navidad de Campos Frío. Suponemos que esta batalla continuará. Expectantes estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!